en américa latina vigente y trabajador reclama salario justo en venezuela yo sigo haciendo el paralelismo me parece muy importante que los cubanos dentro de la isla vean que el problema es el sistema no importa si el país es rico o es pobre no importa si un país tiene reservas de petróleo o no tiene no importa las condiciones previas donde quiera que caiga el comunismo el resultado final al principio puede ser cualquier tipo de país pero después de aplicar 20 años de comunismo entonces va a ser el resultado idéntico a lo que hemos visto en cuba mira este trabajador venezolano como reclamos pude comprar un kilo de carne un kilo de espagueti y me quedaron 18 bolívares será que con eso puedo yo comer 15 días presidente por favor el presidente vea que vea ese presidente vea que no tengo uniforme vea como trabajo yo así presidente por favor vea lo que estoy reclamando salario justo presidente y no soy yo nada más póngase en mi zapato presidente y cómplanos con el sueldo justo presidente con usted que me dirijo por favor atenta no bueno es curioso que en venezuela la gente que creyó que iba a resolver su problema es sobre todo las personas socialistas en su gran mayoría comunistas personas que vieron en el estado la solución a sus problemas económicos a su pobreza que pensaban que eran pobres en aquel momento y hoy serían ricos comparado con lo que con lo que 20 años después les han quitado mucha de la gente decía que venga chavo y que le quite todos los empresarios porque aquí hay mucha pobreza bueno esos pobres de antes se comían un asado tenían mil veces más cosas que los pobres de ahora pero bueno fíjate cómo a pesar de todo en venezuela la gente que todavía vive un poquitico mejor o sea todo el mundo está embarcado pero los que viven un poquitico mejor son precisamente los que están empleados en el sector privado los que peor están en venezuela son los empleados del estado el mismo estado que venía a protegerlos de la pobreza ven porque les digo que la visión de construir un país libre un país próspero no puede pasar con el gran estado dueño de las empresas dueño de las compañías con la economía centralizada y planificada por los burócratas por los políticos no eso genera a la larga más pobreza y los problemas que tenía un sector de la sociedad se convierten en un problema general del país la solución desarrollada que hay que darle a una nación de tercer mundo para que sea una nación de primer mundo es enriqueciendo a la gente creando una red nacional de miles de compañías de diverso tipo que generen empleos de calidad que se haga una competencia por producir productos y servicios de mayor calidad a mejor precio y esto es lo que da valor a la economía esto es lo que da importancia al salario esto es lo que evalúa la moneda que es que esté respaldada por amplios sectores productivos productivos de bienes y servicios que se crea cultura del trabajo que se crea cultura empresarial aquí lo que se ha creado es una inmensa burocracia en venezuela y en todos los países que juegan con él con el socialismo y el resultado final es que antes habían ciertos sectores pobres y ahora han empobrecido a la nación compleja lo único que ha engordado son los bolsillos ya no empresarios que generan empleo y que producen no los bolsillos de burócratas corruptos que han construido la nueva casta la nueva aristocracia la nueva oligarquía pero ahora no una oligarquía de dueños con millones de personas que generando empleo no una oligarquía de burócratas ineptos obtusos y estúpidos tanto en cuba como como en venezuela en venezuela también un maestro venezolano rompe a llorar por el mismo motivo míralo y me siento ahorita me estoy muriendo de hambre no joda expulsame bien que no es mentira si ustedes quieren que se me haga una evaluación no joda esto es un maestro no te dejes engañar por telesur no te dejes engañar por el noticiero nacional de la televisión cubana no te dejes engañar por la propaganda de putin ni de maduro la realidad del sector público en venezuela es que no hay ninguna diferencia entre no tener empleo y ser maestro o ser profesor universitario o ser trabajador del estado en venezuela la diferencia son 15 bolívar 18 bolívar la diferencia es nada media docena de huevos entre estar en la calle o tener un empleo y entonces para el lujo y la pata que se dan para pagarte la porquería que te pagan pasa lo mismo en cuba pasa lo mismo en cuba y yo creo que documentales y cosas que nos muestran la realidad va encaminado a eso que los pueblos conozcan a veces su propia realidad ahora un documental no puede tumbar la dictadura esta noticia que te estoy dando aquí que yo te lo diga en mi programa no eso no va a tumbar la dictadura pero el punto es una vez que todos estamos conscientes de cuál es el problema le toca a la gente le toca al pueblo le toca al que está sufriendo esta situación hacer algo para tumbar la dictadura no puede ser que el que denuncia tu problema vaya a solucionar tu problema que a veces la gente comenta en facebook en esto en youtube no pero con eso no van a tumbar la dictadura señor señor todo juega un papel todo juega un papel con canciones no van a tumbar la dictadura y por qué la dictadura hace tantas canciones con películas no van a tumbar la dictadura nadie está diciendo que una película ni tumba ni pone una dictadura el problema es que estás viendo la película como una cosa aislada no la película el libro el poema la directa todo el punto es que establece una cultura y la cultura es la noción del bien y el mal las tradiciones de pensamiento la como visión que tiene una comunidad en un momento determinado y si todos los materiales que hay apuntan a la maravilla que es la revolución bueno pues la gente terminará dudando de sí mismo dudando de su realidad y diciendo bueno esto a mí no me sirve para nada pero parece que es una maravilla es lo que refleja la película porque la gente tiende a pensar siempre que la obra cultural refleja lo que está pasando en los países entonces cuando sucede lo contrario cuando desde la cultura se denuncia se condena se expone la barbaridad que pasa en un país bueno eso termina cambiando poco a poco la noción de las personas de lo que está pasando y ya luego las acciones que toman las personas en función de eso es otra cosa es como la escuela te enseñan a leer y escribir te enseñan matemáticas te enseñan a darle bueno pero eso a mí no me va a hacer millonario pero es que te toca te llegan bien a hacer una parte a los pueblos igual se alfabetizan los pueblos en temas de libertad en temas de democracia bueno lo que el pueblo decide hacer con ese conocimiento eso es otra cosa también pero por supuesto que es bueno que existan las alternativas no ¡Gracias!